Pasan que las familias se desarrollan enero. Para mi, a la Tintura de la Molama, ばい un par de erstas a seguir. La Gimana de la V年era se dio compart steam en tu Giuseppe, Tzingo, tzingo, soka di, soka sartu da, da jona cosa. Y así es que, ¿eh? ¿Hemen es zibili? ¡Tzingoan! Beti hanxegure, batia, estetorrico, aigenean tzingoan, a ti erikizuzen ni idian muturrez aurreagoota, gane herderaz guan, hemen da gane herderaz! Hizkader, tan corrika, bailau zankada, y no hay pasaporte. Y después, en Estados Unidos, nos quedamos en el barrio. Y luego, 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 ¡Hanikabatabezkibeto! ¡Baila, baila, baila! Beheko galea, erdiko galea, moiko galea. Pauzen mamila. Eta gero, beraon, ziren, eta laberda, bazzerrien izenak. Joaten ginean galetaz olibet. Eta galetaz olibetek igentzun galetaki, eta apurrak, eta galeta puzkak eta kajabatien hartu. Eta kanpora bota, zelaela. Paretaba zuten, ate txiki bat ere egiten zuten, eta oen raskasielor duen tokio batentzia. Eta prarazt, han bota, eta guan zai oten ginen. Eta galetak hartzen ginen ditu, eta galetak jaten ginen ditu. Egun batian, esan gaur libre, gaur ez dut josti eta inbert. Josten taitzen ditan, etxeko erropa guztian jostan. Orduan ez ba izan, noan bezala. Telak eozi, eta altzen nun bezala etxian ditzen ditu. Eta jonitzen eskola. Eta monja galdetu zian. Ekarri altzu lana, estraido trabaho. Ez dira,… Eta noia, naiziz gondola, ari... Eta, oi, naiz. Eta handa hori, eta hori, manzizu ez zuen, egitzen dut. Eta, izatea eta. Eta, arrautza, gau, nintzen da, egurezkua bat zian. Eta, gau. Eta, gau, gau. Eta, gau, enla. Eta, gau, egin zuen dut. Eta, eta, gau, nosan, gau. Eta, eta, seotyo zikagutzen, ikaz tema. Es más, cuando llegamos a la pizarra y a la serva, pero también a la gente que se ha ido a la escuela. Bueno, a la gente se ha ido a la edad de 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 la edad. Y ahora vamos a ver la edad de la edad de la edad se hizo. Ellis se llegó a conocer la edad de edad de los que están viendo a nosotros, ellos había sido, ¿Ikusten zenut, eh, no? ¿Zertan? ¡Bostetan! ¡Bostetan! ¡Alan, eh, dara! Algo que es genuño este gauzikana, pasaten ginean. Igual una uderan, guaten ginean txekiar gira, merienda gilta, ola. Tan eikientzan, basan, danzar, itiokore bai, txarren labadrezela, osea. Da, igual. Acorde horiata, ola. Azkeneko gukailera, un MNU es genuño. Oinez guaten ginean, ta oinez entorri, claro. Poli jena zan, iogantetan izaten zan, zera, ferilla, foroskopla zan. Zenbat aliz, parrain degu horrenkontura, itxu bat etozten zan, andre bat biolin jakin, tanguak abesten zituen, danak anote ginean oza halka, ara hien zuten. Eta zein iroa eoten zan, oin merkadi nioa bezala, ba hori izaten zan. Iru baratza genetun, eta launtzekoni, neanaia sekula ez baratza, harek etsun guztokua. Etsun guztokua, takiko. Oiuak, konehuak, atak, usuak, eta askotan galipotak inlanetien zuten, askotan guatxuna eta zena etortzen zen, bi kahuina, puine eta maria, uanie galipotetan ero izai guatak. Untxiak, egaztiak, hor jarra oso zeha, txulua, denak astigatzen zituen. Ba, guztatu izan zaiten nahi hori, tegitu hori duan kolka asko ikusten zan. Horda berri lehan kolkatu ditentzia, nuen ez? Eta azte, kolok, kolok, sortzen zailai berondia, egazti jai. Eta hori da garaia, ba, arrutzak azpian jartzeko. Eta izan behar dute, inparez. Hamaika, mairuz, txekilea behitia, mairuz hartzen zen ditsa izkizu. Auntziak, hau behar daitia, benen zen zen motibua, inparez izan behar dut zuen. Torduan antxio zuen zen, bere, zeakin, bere, arrutzakin. Eguni bi noa ateratzen zen, Y no se le dijo nada, no se le dijo nada, no y le dijo nada. Y ahora no antes no le dijo nada. ¡Los amigos y me han quedado en las calles! Ellos se han quedado bien. ¡Has visto que todos nos han quedado bien! ¡Casiado! No, no, no. ¡Nos hemos terminado! Era lo que para mí no estuvo lejos y pensaba que había estado un poco mejorando y pensaba que era un poco más sencillo, que no había ningún caso, porque estaba lejos, mejorando los dedos, que estaban en paz y miran a los muy buenos a los unos, así es que tenía que ser el piso y eso era un poco lo que pensaba. Era igual que la vida. Hay que hacer un embarazo. Hay que hacer un embarazo y hacer un embarazo. ¡También, muy bien! Y hacen parte. Y a veces como ahora le he contado. Yo le voy a hacer un embarazo. Y ahora esperamos que las familias que nos ayuden a lesb Cabrage. Yo he llegado a este lugar, y nos ayudamos a tomar un embarazo. acá está la vida en la espada de laama y hablamos de la comida en el barra. Se ve que se vega el mazo. Se ve un video de que trabajamos con el mazo y de los bebés. Bueno, y yo, ocho, ¿no? O sea que salchan gauza azko jartasito. Azko, me engañadez salchan. Aragiladez nizatuga, baino salchan. Eta arra lleva ademazan, según se arrai, salchafizkabatekin. Ese, hoy entendíamos otorguek. Treba behetzenziko mohkuek. El gilasango egipotaje egitzen bine palta. Iun nero egipotaje egipotaje. Eta, en gero, txerrilla nola egipotaje zenon, bato, biro. Txerri hilta zenon, txerri buska bat 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 No se hace esto, pero no se ha estado mal en el lugar. Después de ser que el pueblo de la ciudad ha estado pasando en estos lugares. En la iglesia, la escuela de personas había que tener en el mundo de los países. Allí, tenemos un sitio en los bloqués en la ciudad. Y bueno, no hubiéndose nada. No hubiera nada que tenía. No hubiera nada que era. No hubiera nada que hubiera, y de algún trabajo que no hubiera. No hubiera nada que hacer puedan. Nada. Está bien. Trabajo y puse, pero lo que me hizo. ¿Nos habíamos enakado en un grupo más o menos? ni en itzala itxetik esforzatuko jola ni nahi nun okerro izango ganezenez kanpo goberre jakin beti kalean lokezian ni kanpo en hola bizitzen den jakin nahi du okerro izango ganezene okerro izango ganezene lagodega freska zun izena eta emakumiak eta ziren taberna segara iartan tabernetan emakumiak oso gutxi ditzen zian nes? behi 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 emakume lana antziinako ofizioa den hortan ah 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 bale bale bai olako batzen etzan txikitea kertzeko tal eta pakea Por otro lado, no se nos despega, nunca habíamos visto, y en mi casa estaba en la habitación de los amigos, y nosotros nos quedamos en el chico, pero nos desayamos bien, y yo estaba en el chico, y me quedamos en el chico, y nos quedamos en el chico. Y nosotros nos damos en el gabierro. En la misma manera, cuando les habíamos hablado de las compañías de los estudios, no se lo han hecho bien. Edos habéis favorecido en la imagen, y cuando les habéis visto que en la media la ilusión ese vuelto a la gente bajarretos del sur, por ejemplo. Y cuando lo ha dicho que se lo hacía bien, y cuando lo hacía el diseño en la genuaje, y cuando le había llamado señorito que lo conocía, las hacía bien. Pero, cuando se hacía bien, cada día se hacía bien, de papelera, de galleta, Oita denetan. Ota, orduan ere izaten zen, bestek jende bolera bat, gerra hurrian, banei zuten, erostez zuten, gerra ondoren, altzutena. Aspaldatu zen causa, racionamentuakin, izugarri altatu zen dana. Bino, orduan arte, bakoitzak hartzezun, txoe xo mutuz bat, txar dintxar bat, Euskalo, bakoitzak bere gustoko gauza. Ogoitxo bat, era mateko. Euskalo bat, obaskari jaba baiketakoa diteko edo. Buna ginen guelgan, 1936 baiatzan. Orduan, jaba genun, eskate genun, sei ordu. Dago erre lego, fabrika. Amarreun, jai. Baikasi jota, amarreun. Amarreun. Orduan, jendia, zazpi un bakaraz. Dago, ate genun, amarreun, jai. Dago, disurtze zen, sei euneko jornada. Neska bat, neska bat, neska bat, neska bat, baten, karlista baten, alaba. Entorri zaio nakin. Euskalo bat, beti batzaga zen, neska bat, neska bat, neska bat, neska bat, Sas לבer, sin su familia, no se hacía aquí. La familia hacía aquí, así que está. Se puede hacer esto. Y en ese momento, les doy a la gente. ¿De dónde estamos? Bueno, look bien bien. ... ... ¡Suscríbete al canal! Bueno, bombardeaba izan zanean, koba hola zakan depositoa bezala jardinean, bien urazakala. Eta koba zulo ba bezala zan. Aitak inginela, koba zulo hartan sartuta, bueno, pasa arte zer guzila, bombardeak eta. Durango bombardea hartu zutenean... Ba, zugu durango inginan. Santibiri zuten, dali. Arrabotun zuten, minio eskapen zion. Ahi, e? Eta nola da? Arrabotuta eskapo erin nola izan zan? Hoi. Ba, aurin nengozeko na, koare jaitzen ginen, eta banak jaitzen ginen. Ta, hua. Ziko da, естеete otroek? Pesees gehtariz trulamak asingatu, jaitzen er barrieran nuke usteULLa. Ta,aur inappropriate, emerわ suddenudu zuelaan zue Great War ayaron. usedigia pog paroasna eta duela. Aieran izan zuten, hirka horreztikian. Aindi, se ha ido con el corazón y la gente no se ve que estuviese bien. Si se ha ido, el corazón se ve que estuviese bien. ahora, yo no perdió nada. Si te gusta, te gustó, te gustó. Y me gustó mucho cuando decíamos y tú te gustó. Y me gustó mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.